Se baja de un vehículo en movimiento para cazar a su presa, nada menos que un niño. Es un intento de rapto en proceso. Desesperada, la pequeña víctima corre con todas sus fuerzas para evitar ser llevada en contra de su voluntad. Al escuchar los gritos desesperados del menor, la mascota de un vecino se asoma. El niño sigue su camino y el secuestrador solo atina a darse media vuelta, pues era imposible alcanzarlo. Un sagaz delincuente que para evitar ser identificado llevaba puesta una máscara de Dali, emulando a los protagonistas de la conocida serie española La Casa de Papel. A toda prisa, este sujeto regresa al mototaxi que lo trasladó, el cual nuevamente se puso en movimiento al percatarse que su plan no llegó a concretarse. Ocurrió en el distrito de Pillo Marca, en Huánuco. Momentos antes, cámaras de seguridad muestran al vehículo menor rondar la zona y al ver a su objetivo, dirigirse hacia él. El pequeño tiene apenas 10 años y regresaba a su casa tras salir de sus clases de fútbol en una academia cercana. Se ha conocido que la madre del niño, una comerciante de papas, era extorsionada por sujetos que le exigían 30 mil soles desde hace meses, monto que le solicitaban para no atentar contra la vida de su pequeño. Las investigaciones están en curso y se ha conocido que el propietario de la unidad la vendió semanas atrás. Gracias.